Te mandaron papo M un culon Yo creía que eras un macho al pecho No, me da hueva Ahí has spawnado una gorda Bro Bátenla What my god Bro Jajaja Araña no? Jajajaja Pan? What the f? What the f? ¿Por qué? ¿Vas a matar a la gorda? Mordibus Para que me de sus patas bro Gracias.